Vamos a repasar la historia de Eden Hazard, desde sus inicios en el Lille, su mejor momento en el Chelsea y el final de su carrera en el Real Madrid. A sus 4 años, Eden Hazard empezó a jugar en el equipo de su ciudad y a sus 8 años, el Lille se interesó en su juego y tras mantener una reunión con su padre, Hazard firmó un contrato como juvenil en 2005 y dos años más tarde, firmó ya uno como profesional. Eden Hazard hizo su debut oficial con el primer equipo en un encuentro frente al Nancy el 24 de noviembre de 2007 de la Ligue 1, entrando en el minuto 78 como sustituto y esa temporada alternó entre el segundo y el primer equipo. Después de unos meses y tras asentarse en el primer equipo a la edad de 17 años, su contrato fue prolongado por 3 años más con el Lille. Tras una buena campaña, fue elegido el mejor jugador joven del año y el primer jugador extranjero en conseguirlo fue Hazard. En su tercera temporada, en el primer equipo, Hazard ganó la Copa de Francia, su primer título frente al PSG. Hazard fue nombrado ese mismo año como el mejor futbolista de la Ligue 1 y el mismo fue el más joven en ganar este premio. En el verano de 2012, el conjunto inglés del Chelsea se hizo con los servicios del extremo belga por 40 millones de euros. Eden Hazard debutó con el Chelsea en la derrota de la final de la Community Shield en 2012 frente al Manchester City el 12 de agosto. Después de unos meses de adaptación, Eden Hazard la empezó a romper en el Chelsea. El 15 de mayo de 2013, su equipo conquistó la UEFA Europa League. El primer título para Hazard en el Chelsea, aunque esta final no la jugó porque estaba lesionado. Pese a eso, el nivel que nos estaban mostrando en el Chelsea era espectacular. Todo el mundo estaba hablando de Hazard. En febrero de 2015, renovó su contrato con el Chelsea por cinco años más. El club ganó la Premier en la temporada 2016 y 2017 y Hazard fue elegido como mejor jugador del club de la temporada por tercera vez en cinco años. En 2019, abandonó el Chelsea, el club donde se había desempeñado durante las últimas siete temporadas, y se fue ganando la Europa League en una final frente al Arsenal donde marcó dos de los cuatro goles para su equipo. El 7 de junio de 2019, el Real Madrid anunciaba su fichaje. Eden Hazard firmaba por cinco temporadas y su fichaje superaba los 100 millones, lo que lo convertiría en el fichaje más caro del Real Madrid, superando al de Gareth Bale. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid dentro de los goles para esta camiseta. Vamos a seguir muchos títulos. Como lo ha dicho el presidente, era mi sueño desde pequeño jugar para el Real Madrid. Y ahora ya estoy aquí, solo quiero disfrutar de este momento. Aquí parecía que Hazard tocaba el cielo, llegaba como el fichaje más caro del club, y aunque al principio parecía que veríamos la mejor versión de Hazard, unos meses después llegó el partido contra el PSG en Champions, en el cual una entrada de Menier lesionó a Hazard, y ese día empezó el final de su carrera. A partir de ese día, nunca más vimos la mejor versión de Hazard. Ese Hazard del Chelsea, ese Hazard que enamoró a todo el mundo con su juego. Ese Hazard del que todo el mundo hablaba. El Real Madrid nunca se equivocó en su fichaje, porque nadie se iba a imaginar que ese espectacular jugador se iba a convertir en el peor fichaje del Real Madrid. Pero pese a todo, Hazard logró ganar la Champions el 28 de mayo de 2022 en la final contra el Liverpool. Lo siento amigo, intento pero lo siento, tengo un año más y tengo que demostrarlo, pero no es fácil. A los 32 años, Eden Hazard le dice adiós al fútbol, y aunque tuvo ofertas para seguir jugando por varios equipos, finalmente ha decidido retirarse del fútbol. Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí en muchos campos en todo el mundo. Esta es una parte de la carta de despedida de Hazard. Inmediatamente después de esta noticia, algunos de sus compañeros y rivales publicaron mensajes de apoyo para el que un día fue el mejor jugador de la Premier. Las calles nunca olvidarán a Eden Hazard.